¿Qué es un elemento químico? ¿Qué es un elemento químico? ¿Qué es un elemento químico? Otra vez, ¿qué es un elemento químico? Quinta, ¿qué es un elemento químico? Pone aquí que el conjunto de todos los átomos que tienen el mismo número atómico. O sea, que tienen el mismo número de protones, ¿vale? Todos los átomos que tienen un protón se llaman hidrógenos. Esto es un átomo de hidrógeno. Esto de cambio tiene un protón, también es un átomo de hidrógeno. Hay elementos químicos naturales y artificiales. ¿Cuáles son naturales? Los que te pongo en la calle. ¿Artificiales? Los que hay que hacer. Ahora vamos, no sé por qué número vamos ya, por el 112 de número atómico. ¿Qué pasa? Que números más grandes no se pueden obtener en la naturaleza ni están en la naturaleza. ¿Se pueden obtener? No, 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 no se puede. Va a hacer falta una energía muy grande para obtenerlo y tú no puedes sacarlo así como el que saca cualquier cosa. Y dice que se obtienen con tecnología nucelar. ¿Vale? Se obtienen con tecnología nucelar. Volvardeando dos átomos consigues otro. Cada átomo tiene un símbolo. ¿Vale? Por ejemplo, la ace es hidrógeno. La o, oxígeno. Na, ¿qué? Y algunos no tienen el mismo nombre porque vienen del latín. Por ejemplo, el sodio. ¿Qué más? K. No sé dónde viene. Plata, argento. ¿Qué más? Bueno, los elementos se organizan en una tabla que se llama... Sergio, ¿qué hace? ¿Qué hace? Rocío, Rocío, ya. Ya, que si te gusta que se lo diga. ¿Vale? Por Dios, no. No, por Dios, no, no. Si te gusta, bueno, si te gusta se lo dice. ¿Vale? Si queréis salir fuera y os besáis, os dais visito y os contraís. No, pues ya está bien, ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Bueno, los elementos se configuran, se organizan en una tabla periódica. Que es una cosa más o menos así. Que tiene esta forma. ¿Vale? Y se ordenan por número atómico. De forma que el hidrógeno tiene el número atómico 1. ¿El helio tiene número atómico 2? El litio, el berilio... ¿Han dicho que lo aprendáis ya o no? El boro, carbón... ¿Y os la sabéis o no? ¿O cuándo lo vais a aprender? Pues venga, dímelo. No, no, que me lo digas. Toda entera. Esa no más te sabe, la demás. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, varios radios, escandevitio, antalactinio, maganesa, tendencia de residuos, ¿no? Bueno. Por un lado tenemos columnas que se llaman... Grupos. Y las filas se llaman... Periodos. Y los de transición que salen de por aquí. Lo más importante es ver que se organiza por número atómico así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito y más allá. Luego, lo puedes organizar. Hay una escalerita aquí que separa los no metales... de los metales. Tiene una característica muy suena los no metales y los metales. Pero por ahora no lo explican. ¿Y qué más? Que están en orden creciente de número atómico. Entonces, ¿qué quiero para mañana? Un Ferrari. Quiero que estudie las tres primeras páginas. Que habla del sistema periódico. Y la tercera habla de los elementos químicos de la naturaleza. Así que tiene que hacer un resumen. ¿Lo habéis apuntado ya o no? Y mañana daremos...